El casco antiguo de Almagro Es singular porque conserva su aspecto medieval. En un primer momento fue plaza de armas y posteriormente se utilizó para el comercio. En cuanto a su estructura destacar su planta rectangular e irregular, formada por dos flancos con soportales de columnas de orden toscano en piedra bajo dos galerías corridas, en origen de carácter público y abiertas al exterior y actualmente cerradas por un acristalamiento de estilo centroeuropeo que la hace única en España. Estas galerías servían de tribunas para actos públicos, festivos y religiosos, como las famosas corridas de toros que se realizaron hasta 1785, en que fueron prohibidas por Carlos III. A ella se accedía por dos escaleras situadas en la calle del Toril y en el callejón del Villar y por algunas pequeñas puertas de los soportales. Al fondo y presidiendo la plaza se encuentra el ayuntamiento de construcción posterior. Gracias. 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 Gracias.